Música Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20 y creo que el título de hoy es un poco largo así que no me animo a leérselo pero lo tenía acá y ahora me desapareció pero bueno, damos gracias a Dios no sé por qué no aparece bueno, creo que vamos a leer ahí en Romanos 1, 20 dice porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen, digamos todos, claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa en primer lugar, como modo de introducción de esta palabra que quería impartirles hoy acerca que la gracia nos hace realmente personas estables nos hace personas totalmente completas para que podamos realmente seguir adelante con esta tarea tan gloriosa que es expresar a su hijo creo que nosotros nos fuimos creados para, en primer lugar, para solucionar los problemas al hombre a veces nosotros nos tomamos una tarea de querer solucionarles pero sí que Dios nos ha puesto en esta tierra para que expresemos la realidad eterna de Dios que habita en cada uno de nosotros el hombre, nosotros, todos los hombres fueron creados para expresar la gloria de Dios para manifestar el gobierno de Dios y a veces nosotros creemos que tenemos que solucionar el problema a todos los hombres y en realidad el hombre tiene todo solucionado en su hijo pero la iglesia tiene una tarea también que hacer es que este Cristo, que esta vida que a veces parece invisible se haga visible a través de cada uno de nosotros se haga visible a través de la iglesia se haga visible a través de los hombres y mujeres como cada uno de nosotros somos sencillos, con defectos, con virtudes pero que cada día podamos realmente expresar a un Cristo vivo a un Cristo real creo que la fidelidad que tiene que tener la iglesia no es un asistencialismo podríamos decir que viene por medio de las reuniones o por medio de lo que nosotros damos porque eso lo hacemos como una expresión de una realidad que opera en cada una de nuestras vidas uno de los grandes problemas que tiene el hombre hoy es que se acostumbra a ser asistenciado o a recibir todo un montón de cosas y le crea eso que bueno, que parece que si no le das esto no le das aquello, no sabe vivir pero tenemos que entender que desde la perspectiva de Dios Dios en su hijo ya nos ha dado todo y quiere que cada día nosotros le conozcamos más y ese Cristo sea revelado en la vida de cada uno por eso nosotros en nuestra vida gobernaremos el tamaño o podríamos decir gobernaremos en nuestra vida algo que primeramente es gobernado internamente o sea nuestro corazón, nuestra vida interior nosotros gobernaremos el tamaño de algo que primero es una medida de gobierno de Dios en nuestra vida y eso no tiene que ver, por eso algunos no, es que yo sé más o yo sé menos o el otro tiene más sino que hay una medida de Cristo en cada uno de nosotros que va siendo revelada y es lo que aprendemos por medio de esa gracia a gobernar para hacernos no solamente una iglesia que está aquí en la Baulayo que está en todos lados sino que es Cristo se haga visible en todo lugar ¿qué le parece? hoy la verdad que una de las cosas que usa el marketing o la propaganda es hacer visible a través de una propaganda a través de diferentes cosas un producto o lo que sea la iglesia no somos portadores de un producto comercial somos portadores de una vida eterna somos portadores de la eternidad de Dios nadie podrá sepultar tu cuerpo podrá sepultarlo un día el día que te mueres pero la eternidad nadie podrá sepultarla porque la eternidad habita en cada uno de nosotros ¿sí o no? entonces nosotros entendamos y una de las cosas que vamos a ir descubriendo como creo que Adela lo decía acerca de los estorbos que impiden en nuestra vida que esa realidad que está en nosotros se haga claramente visible pensaba en un texto mientras estábamos cantando que está en el libro de primeras de Salonicenses y dice el capítulo 12 el verso 18 acerca de la vida apostólica que tenía el apóstol Pablo dice tenemos muchas ganas de visitarles de nuevo yo les aconsejo que lean el anterior los dos anteriores pero por causa de tiempo voy a leer esto dice el apóstol Pablo teníamos ganas de visitarles de nuevo y yo Pablo lo intenté una y otra vez pero Satanás me lo impidió ¿no? y si usted lee bien y lee todo el capítulo se va a dar cuenta que esta visita no era ir a tomar mate solamente o verle sino que tenía que ver con expresar con manifestar con enseñar y con llevar a Cristo a ese lugar a través de la enseñanza a través de la palabra y a través de su propia vida y yo pensaba cuántas cosas a veces nosotros no identificamos como parte de un estorbo de parte del enemigo que viene para que Cristo no sea revelado y para que Cristo por medio de la iglesia no sea expresado cada uno de nosotros expresamos las cosas de diferentes maneras por ejemplo siempre le agradecemos a mi mamá mi mamá como expresaba su amor a lo mejor no nos abrazaba mucho cuando éramos chicos pero nos expresaba su amor a través de las comidas a través de un montón de cosas expresaba su amor otros expresan el amor a través de afecto de abrazos de besos pero el hombre fue creado también para expresar y manifestar ese amor de alguna manera y la iglesia no tiene que ser algo robótico ni tampoco algo frío sino que de alguna manera tenemos que expresar a Cristo y Dios te dará una multiforma una full multigracia para que este Cristo sea expresado en todo lugar para que nadie pueda tener excusa de que este Dios es tan real que gobierna no solamente las naciones sino que logró gobernar y seguirá gobernando en el corazón de cada uno de nosotros si hay algo difícil de gobernar es el corazón o algo más difícil dice Santiago de gobernar es la lengua entonces que importante lo que Dios está haciendo en tu corazón decirle que está al lado que no sea tan invisible sino que se haga visible que hay un gobierno que opera en tu vida y que es el gobierno del Espíritu de Dios en nosotros hay otro hay otro texto en la NTV en Hebreos capítulo 6 verso 18 así que Dios ha hecho ambas cosas las promesas y el juramento estas dos cosas no pueden cambiar porque es vamos a leerlo todos juntos porque es imposible que Dios mienta por lo tanto lo que hemos acudido en él a él en busca de refugio podemos estar vamos a decirlo todos juntos podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros esta esperanza digamos todo es un ancla firme y confiable para el alma nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios estos dos versículos mientras estábamos cantando me venían a mi corazón por eso y me gusta esta última parte los que hemos vamos a decirlo fuerte todos si participamos todos se les va el frío por lo menos en la lengua entonces por lo tanto lo que hemos acudido a él en busca de refugio podemos estar vamos a decirlo fuerte bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros esta esperanza es un ancla firme para el alma que nos conduce a través del velo a través de la cortina al santuario interior de Dios entonces creo que en primer lugar una de las cosas que hace a que podamos expresar de una manera real a Dios es entender que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros a la iglesia una vida estable o un hombre estable ustedes saben que uno de los grandes problemas que hoy tenemos es el estado de inseguridad o podríamos decir de una manera psicológicamente hablan de la la inestabilidad emocional que tienen los seres humanos hoy más que nunca hay un estado de podríamos decir hay una falta de estabilidad emocional y las podríamos describir como síntomas de estas características número uno podríamos decir que hay podríamos decir un desequilibrio emocional en las emociones pero podríamos hablar muchas cosas no quiero tomarme el tiempo para hablar de esto pero encontramos personas hoy la poca estabilidad emocional que puede se relaciona muchas veces con la ansiedad la depresión la impulsividad ante situaciones críticas encontramos hoy la capacidad de podríamos decir la capacidad de la incapacidad de concentrarse la incapacidad de prestar atención encontramos las personas que no pueden tener autocontrol entonces muchas cosas que estamos viendo otra de las cosas que vemos muy normal en las personas el estrés la falta de seguridad en sí mismo la falta de autoestima la falta de confianza encontramos un montón de estas expresiones que se hacen también claramente visibles aunque parece que no pero se están haciendo cada vez más visibles en el comportamiento de las personas y no lo quiero poner como una como una una palabra de condenación sino que también nosotros estamos inmersos viviendo en este en este en donde el carácter de los hombres es ese donde la expresión de los hombres es esa y no hablo del hombre masculino sino del ser humano una una inestabilidad emocional cada día más fuerte y encontramos hasta una en hermanos que estaban realmente de algún momento vos los veis el apóstol Pablo le escribe una carta precisamente no quiero tomar el tiempo ahí a la carta a los gálatas hablando acerca de su inestabilidad quien los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Cristo fue presentado como crucificado ustedes en un momento estuvieron a punto de darme hasta sus propios ojos estaban eran capaces de hacer cualquier cosa por mi pero ahora los veo los voy a ver han desechado la gracia han vuelto atrás han vuelto a guardar los rudimentos han vuelto a guardar la ley de Moisés no sé qué les pasó yo los dejé a ustedes como diría un gran boxeador pipí cucú los dejé joya estaba en un espectáculo pero de pronto los encuentro otra vez volviendo atrás a los viejos rudimentos y eso tiene que ver también muchas veces en nuestra vida cuando no hay estabilidad en el alma no hay una estabilidad emocional y esa estabilidad emocional no te la puede dar ni siquiera ningún programa económico porque si fuera por eso en Europa estarían los mejores o en países del primer mundo estarían los mejores sin embargo ese es el comportamiento es el carácter que opera en el corazón de los hombres entonces nosotros en esta mañana quería por lo menos dejarles algunos pensamientos acerca de cómo podemos hacer que esta vida invisible se haga en nosotros claramente visible y no es que buscamos una visibilidad que tiene que ser fingida que tiene que ser teatralizada sino que tienes que ser auténtica que no tenés que disfrazarte de evangélico ni de católico ni de religioso sino que tenés que expresar la vida que estás viviendo internamente algo que realmente está sucediendo adentro tuyo pero que se debe expresar de alguna manera y eso no tiene que ver con complicación ni tiene que ver con hacerlo difícil sino que tiene que ser por medio de su gracia tiene que ser por medio de su amor tiene que ser por medio de la vida de Cristo para que eso se vuelva realmente transformador si vamos a creer que va a haber un tiempo ahora de transformación no estamos buscando la transformación en un ser humano religioso en una persona llena de de miedos y temores sino en una persona estable que internamente realmente se ha vuelto confiable porque lo que Dios ha hablado es totalmente cierto en nuestra vida y no es porque me lo dijo la Pato ni me lo dijo la Silvia sino es alguna realidad que estoy viviendo cada día y lo estoy experimentando en cualquier momento de nuestra vida ¿se entiende? entonces número uno decirle que está al lado a ser visible al Dios invisible que está dentro tuyo Dios te va a ayudar a que de alguna manera esa vida sea hecha una realidad ¿por qué le digo esto? por este texto que voy a leer ahora en Juan 1.14 todo el mes de junio hemos leído el libro de Juan y dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos digamos todos y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre y que dice lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? de Jesucristo ¿cuántas veces leyó gracia? leyó verdad varias veces pero lo interesante es que esta mañana cuando leí este texto dice la palabra de Dios y nosotros vimos diga la gracia la verdad la plenitud de Dios es algo que se tiene que ver pero no con estos ojos en primer lugar sino es algo que se expresa es algo que se ve es algo que se hace claramente visible a los ojos humanos podríamos decir pero que necesitamos cada día más que la iglesia exprese eso no tenga una cantidad de dogmas y un montón de mandamientos humanos y de cosas humanas que han hecho a Dios invisible y al hombre cada día más visible y nosotros necesitamos que en un momento Juan dice es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca hoy tenemos en una sociedad donde cada día el hombre se hace más visible donde la obra humana el deseo del hombre de ser exaltado de ser aplaudido cada día se hace más visible pero que bueno es que vamos a decir podríamos ir un poco en contra que cada día yo me vea menos y que cada día Cristo se haga más visible en nuestro hogar en nuestra familia en nuestro matrimonio en donde nosotros lo que Dios nos dio para administrar Cristo se haga una realidad de cada día no porque ahora vamos a tener un encuentro no porque mañana vamos a estar en iglesia sino es una forma de operar de la iglesia hoy que Cristo sea visible para que las tinieblas y toda la operación de las tinieblas Pablo dice ustedes creen que Pablo no fue al final fue pero él dijo Pablo dijo yo sé que Satanás nos ha impedido pero nuestro anhelo nuestro deseo es ir a visitarles y estar con ustedes a veces ese deseo también está en nuestra vida pero no un deseo de visitarles para ir a tomar un mate y verles que también nos hace bien sino también para poder expresar algún don para poder colaborar en cuanto al conocimiento de la verdad en cuanto al entendimiento de la verdad por eso decirle que está al lado cuando te encuentres con un hermano aprovecha que este Cristo interno se haga visible que tus conversaciones hablen de esta vida que estás disfrutando porque es lo que yo estoy viviendo que no solamente se reduce a una reunión como hoy que serán una hora dos horas tres horas pero vos vivís todo el día las 24 horas del día decirle que está al lado aprovecha el tiempo para que alguien pueda verlo pueda ver a este como dijeron ellos vimos la gloria la gloria como la del unigénito lleno de gracia y lleno de verdad es lo mismo que decir lleno del Espíritu Santo nosotros podríamos definir una persona llena del Espíritu Santo es que habla en lengua que siente calor que siente fuego que se cae son todas expresiones son pero la realidad es otra ser lleno de gracia y ser lleno de verdad es lo mismo que ser lleno del Espíritu que no a veces los pentecostales hemos hecho que la evidencia del hablar en lengua de la evidencia de que el Espíritu Santo nos ha bautizado el hablar en lengua pero después hablamos en lengua pero la casa es un desastre las relaciones familiares todo es un desastre lo que necesitamos ver es que este Cristo que gobierna dentro nuestro es lo que ha gobernado tiene la capacidad de gobernar diga tiene la capacidad de gobernar todo lo que Dios te ha puesto bajo tu gobierno amén entonces yo creo que dice el apóstol Pedro cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros como buenos administradores diga buenos administradores de la multiforma gracia de Dios entonces estoy apelando a su entendimiento escritural entonces creo que cada uno de nosotros vamos viendo día a día que el Señor quiere gobernar en todo lugar pero también tenemos que saber que hay batallas que hay luchas que hay oposición aunque nosotros hemos sido trasladados del reino podríamos decir del reino de las tinieblas hemos sido trasladados al reino de su amado hijo también tenemos que identificar cuantas oposiciones hay a que esta verdad nos siga avanzando lo ha percibido alguna vez se ha dado cuenta como las tinieblas trabajan entonces que bueno es que la gracia de Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros mira Efesios 3.10 dice para que la multiforme diga multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la de la ¿quién es iglesia? no solo como cuerpo entonces la iglesia ¿a quién? a los principados y a las potestades en los lugares celestiales estaba leyendo un escrito hoy quería compartírselo que es muy cortito y dice así así que la iglesia viene siendo la universidad de los ángeles y para cada santo un profesor ahora no basta según el apóstol no bastaba exhibirla o sea exhibir su sabiduría por medio de la formación del sol las estrellas la tierra los mares las montañas los diluvios no es suficiente mostrarla por medio de la creación de esos seres inteligentes ni por medio de la formación de mentes inmortales sobre la tierra ni por medio de varias órdenes del mundo angélico Dios decidió darse a conocer por medio no solamente de la creación que usted ve una montaña los ríos lo que vea las siete maravillas del mundo Dios decidió también darse a conocer por medio de la iglesia y esa iglesia somos nosotros personas que fueron lavadas limpiadas por la sangre del cordero y que tienen también son personas vamos a decir normales y por medio de cada uno de nosotros quiere darse a conocer o sea que cada uno de nosotros hemos obtenido podríamos decir esa gracia de Dios por medio de la redención por medio de su sangre por medio de su sacrificio Dios decide que está al lado decidió darse a conocer por medio tuyo por medio de tu vida así que empezá a tener control de tu alma no dejes que tu alma te diga que emocionalmente sos un desastre que tu alma te diga no servís para nada que tu alma te diga que no vas a poder alcanzar nunca esa medida sino que tu alma debe ser anclada a esta esperanza y la palabra esperanza muchas veces la hemos traducido como esperanza sino como expectativa como una realidad que ya estamos viendo de parte del Señor la esperanza es algo bueno alguno dice algún día llegará pero la expectativa es algo que ya estamos viendo es algo que Dios nos ha revelado siempre comparo la esperanza como alguna persona que dice va a quedar embarazada tengo la esperanza de embarazarme con la expectativa de alguien que ya tiene su embarazo de seis semanas lo que sea ya está dentro de su vientre la esperanza es algo que todavía debía concretarse pero la expectativa es algo que ya portamos es algo que ya tenemos la expectativa de que este Cristo por medio de la iglesia sea dado a conocer y sea revelado aún más que la creación ¿sí o no? porque ustedes se acuerdan cuando el Señor creó todas las cosas ¿cuál fue el día que puso al hombre? ¿en qué día Dios lo puso al hombre? ¿en cuál? en el sexto día ¿y todos los demás días que fueron? el uno el dos el tres el cuatro y el cinco fue una qué una preparación es como si tuviéramos un artista se abrió todo el escenario se preparó todo el escenario y en el sexto se puso al hombre y en el séptimo ¿qué fue? ¿qué? Dios le dijo que tenía que descansar ¿por qué era qué? era agradable o sea que el hombre fue como se dice la corona de la creación lo que Dios puso ahí cuando creó todas las cosas dijo sea la luna sea el sol pero cuando creó al hombre ¿de dónde lo sacó? hagamos al hombre ¿de dónde salió el hombre? salió de sí mismo ¿sí o no? entonces hermanos Dios no tiene otra cosa más que expresar en esta tierra es que la iglesia una iglesia que ha sido redimida limpiada lavada por la sangre ahora tenemos que saber que en esta en este tiempo la iglesia está siendo preparada para que cada día más exprese la voluntad del Padre del Dios Eterno yo creo que una de las cosas que sufre la iglesia o que sufrimos nosotros es que el Evangelio es algo que primeramente diga el Evangelio es algo que primeramente se prende a oír el serio problema que tenemos generacional hoy es que y que tenemos que resolverlo es que creemos que el Evangelio lo primero que tenemos que hacer es salir a hablar y esto nos ha creado un problema generacional que hoy muchos somos buenos para hablar pero la mayoría de los creyentes a temprana edad de haber conocido al Señor fueron estimulados a predicar el Evangelio y no digo que está mal pero se alteró un principio un orden que es espiritual se activó primeramente la lengua antes que al oído y de acuerdo a la creación de Dios para que el hombre aprenda a hablar primero tuvo que oír entonces hoy tenemos mucha gente hablando pero poca gente oyendo es más yo me doy cuenta acá como cuesta oír porque todos nos distraemos con cualquier cosa y en todo lugar preguntaré a cualquier profesor a cualquier maestro maestra como cuesta la atención de las personas porque este principio todos los días de alguna manera el enemigo el hombre el humanismo el agnosticismo todo está trabajando para que hable todo es hablar las grandes escuelas solo es hablar pero según Dios lo primero que tenía que hacer Adán era oír a escuchar porque lo primero que hizo el hombre cuando pecó se escondió tuvo miedo tuvo vergüenza y se vistió de otra cosa al cual Dios le dijo ¿de qué te disfrazaste? entonces hoy como generación a veces está cambiado ese principio la gente puede hablar pero el mayor que lo que tenemos que desarrollar hoy para luego hablar por supuesto es aprender a oír y eso traerá una transformación generacional que no mirar a nadie por encima del Evangelio porque no se trata de cómo hablamos sino en este tiempo se trata de cómo oímos lo que oímos porque nosotros como oímos determinaremos decirle como oímos determinaremos cómo hablamos yo ahora estuve en Mendoza y allá te hablan todo así tienen otro otro cantito diferente ¿no es cierto? en Villa Mercedes nadie dice Villa Mercedes vía Mercedes ¿no es cierto? es espontáneo si vayas a ¿cómo se llama? Mendoza ya tiene muy parecido al chileno entonces pero es porque porque empezar oyeron de esa manera escucharon a sus padres y hablan igual ahora la iglesia quiere dar a conocer algo que no oye que no escucha que no 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 tiene sus oídos no hablando los oídos naturales de oír al Señor de lo que Dios está hablando hoy tenemos hoy tenemos un oído más para escuchar lo que está hablando el vecino lo que habla mi hermano lo que habla en la noticia pero no lo que Dios nos está hablando a través de la gracia a través de su verdad por eso a veces cuando uno le da lugar para predicar a uno predica al otro le tienen que decir más o menos estamos hablando esto porque sale a hablar cualquier cosa con tal de que me escuchen y yo tengo un buen mensaje que le revienta la cabeza todo no importa ahora si eso es lo que Dios está hablando no nos interesa tanto nos interesa saber que lo que yo voy a decir sea bueno y lo que habla el hombre tiene una trascendencia de temporalidad pero lo que habla Dios es eterno en nuestra vida y no lo digo que yo tenga lo mejor sino que tendremos que cada uno de aprender a afinar nuestros oídos para que la transformación no sea hecha por una mente humana sino es lo que el Espíritu de Dios puede hacer en esta mañana te puede hablar una persona que está consumiendo que se yo cocaína que está metido en una cosa y no es lo que yo le diga es lo que pueda oír de Dios en su espíritu para que su alma para que todo su ser sea anclado a lo que Dios dice que es totalmente ciertísimo y nos genera una expectativa de transformación la transformación no vendrá porque si yo guardo esto guardo el domingo guardo el sábado si guardo un día a la semana la transformación viene de un gobierno que está operando en el corazón nuestro esa es la verdadera transformación yo tenía un amigo ya lo conocen todo al negro cuando él vino a la iglesia Dios hizo algo tremendo en él claro vinimos juntos y Dios hizo una operación en él muy fuerte pero lo primero que hizo el negro es venir al otro domingo se compró un traje vino de traje le digo que hiciste loco no es que ha hecho algo bueno pero es lo que lo quiso expresar a través de eso le digo que pinta que tenés hoy tenía un afro así y vino de traje y el pastor le decía que barro y bueno lo que él había vivido internamente de alguna manera lo quiso expresar de afuera y no está mal porque eso eso no tiene que ver con religión tiene que ver no con un estado de ánimo sino que tiene que ver con un estado que empezó a gobernar en su alma que no lo expresó por la ropa sino que de alguna manera quería decir lo que Dios lo que estaba viviendo de parte del Señor hermano quiero decirte en esta mañana hacer a Dios visible no tiene que ver decirle que está al lado con religión no tiene que ver con religión tiene que ver con una naturaleza tiene que ver con una naturaleza que gobierna nuestra vida amén y eso es lo que realmente necesitamos fíjese lo que dice el apóstol Pablo acerca de este de esta vida invisible que se hace visible en Efesios 6 19 dice así y por mí hablando acerca de la oración lloren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio para el apóstol la vida apostólica hablar era un gran privilegio pero cada vez que voy a abrir mi boca tiene que ser para revelar el misterio y eso viene por medio de haber oído y escuchar cada día al Señor porque en realidad hermano esto es automático usted no sabe cuánto termino usted está escuchando pero a su vez también de alguna manera está escuchando al Señor su boca también los labios su palabra va a salir no lo complique sino abracé a lo que el Señor que cada día te quiera hablar y lo puedas expresar de alguna manera mira Colosenses 4.3 dice orando también orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta ¿para qué? ¿para qué? para la palabra a fin de dar a conocer que el misterio de Cristo por el cual también estoy preso revelar este misterio que es Cristo no es una cosa que tenga que ver con la mente humana sino que tiene que ver con una revelación que viene de parte de Dios a la vida de cada uno de nosotros entonces para cerrar este punto el producto que expresamos de parte de Dios es a través de este evangelio no tiene que ver con ninguna institución humana y solamente lo puede hacer la iglesia del Señor la que él compró la que él lavó la que él limpió no lo hace cualquiera lo hace su iglesia que ha sido comprada y lavada por la sangre del cordero entonces el apóstol Pablo escribiendo a los corintios vio apelar a su conocimiento él dijo hay diversidad de dones por el espíritu pero el espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones del espíritu pero el Dios pero él es Dios de todo entonces que podamos ver esta multiforme sabiduría de Dios expresada diga expresada a través de los dones y a través de la gracia hay diversidad de dones hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones pero el que hace todas estas cosas es el espíritu de Dios y esto es maravilloso ver esa diversidad hay alguien y ustedes ya saben que nos robaron no robaron sino que tomaron el arco iris pero el arco iris es una expresión de la diversidad de colores y la diversidad de las cosas de Dios que ha puesto en esta creación y la iglesia tiene que expresar esa diversidad de operaciones esa diversidad de ministerios y esa diversidad como dice acá la palabra de Dios de operaciones del espíritu hermanos no somos robot pero Dios a través de cada uno de los que estamos acá y los que están escuchando de alguna manera se puede hacer visible si pudiéramos decir el problema que le soluciona Dios a la iglesia perdón el problema que la iglesia le soluciona a Dios es que Dios decirle que está al lado tuyo a través tuyo se hace visible algunos son flacos como una catedral otros seremos más gordos como otra cosa pero Dios se va a hacer visible a través de lo que estás viviendo hoy si o no porque hoy hoy tenemos una generación que admira a los hombres yo también a mi me encanta Messi me encanta Argentina y todo pero la verdad cada día más hay una exaltación hacia el hombre hoy en Inglaterra el dios de Inglaterra es el fútbol la Premier League ahí están los jugadores mejores pagos y usted dirá que tiene que ver a mi me gusta pero sabe que eso hoy es el circo romano que había antes hoy la Premier la esto todo es la exaltación del hombre el cual se pagan miles y miles de dólares y es también un mensaje del hedonismo de la cultura de la exaltación del hombre yo y un hombre para ver la Premier o para ver el Mundial o como veía anoche después de que era una Argentina se pueden ir a Estados Unidos como si nada pero cuando vos le decís a un hermano che tenemos que ir a África a predicar y no viste no puedo y no viste pero yo veía una cantidad argentino la gran mayoría le decían vos de donde sos Santa Fe yo soy de esto y me lincué yo soy de allá y todos hicieron un sacrificio no tiro ningún palo a nadie pero el hombre por esa causa por ver a un hombre patear una pelota de fútbol la frustración de muchos que fueron ayer era que Messi no jugó y cuando lo enfocaban todos aplaudían y a todos nos gusta el fútbol y a todos nos gusta pero vemos como cada día se hace más visible el hombre ¿entienden? y esa es la cultura que nosotros estamos inmersos en donde tenemos que de alguna manera que Cristo se haga visible cuando algunos todavía están peleando por ego no que no me saludó en la iglesia que no me miraron que no me reconocen al nene o al nene o al tío o a mi abuela son todas cosas que de alguna manera el enemigo se encarga de poner estorbos para que la realidad de Cristo no se haga visible y se hagan visibles la falencia de los hombres se haga más visible la miseria humana dificultades y el amor de Cristo queda en un lugar y lo haré cuando todo me vaya bien no sé si lo exprese bien ahora segundo nosotros expresaremos la vida porque tenemos en nuestra vida la seguridad y la confianza en el Señor recuerden como empecé uno de los grandes problemas entre otros son los problemas emocionales que vive la gente hoy las emociones van y vienen el estrés es moneda corriente la fibromialgia cuando no te encuentran nada te dice lo que pasa que usted tiene fibromialgia tiene esto tiene dolores por todos lados porque hasta los diagnósticos hoy ya se han tabulado porque hay comportamientos repetitivos en el hombre en todos ahora que maravillosa que es la iglesia en Efesios 3.12 dice en quien tenemos seguridad en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales si usted puede seguir leyéndolo en su casa se los recomiendo las cuales son vuestra gloria pero me gustó esta palabra tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él dos palabras acceso pero la otra me gusta más seguridad y la otra confianza hermanos construir la confianza entre personas lleva su tiempo pero nosotros no construimos confianza con Dios porque ya Dios hizo todo nuestra confianza no está en un Dios que te tiene que aprobar a ver si te sana del cáncer te sana de esa enfermedad o te libera de tus problemas porque ella lo hizo todo estamos caminando en una obra que fue consumada en un momento Jesús en el huerto de Getsemaní dijo padre pasa de mí esta copa pero no sea hecha nunca mi voluntad Jesús en ningún momento titubeó Jesús en una cruz dijo padre porque me has desamparado todo el cielo se oscureció pero gritó en el último momento consumado es porque todo lo que había venido a hacer lo hizo en un momento por la emoción de Pedro le dijo no vayas a Jerusalén porque te van a matar ahí en Jerusalén y Jesús dijo si a eso yo he venido a morir en una cruz a ser despreciado por los hombres cuando fui puesto en balanza a quien elegía la gente gritó queremos a Barrabás que era el ladrón que le robaba todos los días pero frente a la elección que le dio el emperador el emperador sí le dijo a quien quieren quieren que suelten el día de Pascua se soltaba a uno a un reo a quien quieren que le suelte y a Barrabás por eso es nosotros en este momento no estamos tratando de construir confianza en Dios Dios nos ha confiado a nosotros porque Dios hermano al que llama también lo va a aprobar para aprobarle y para confiarle pero nosotros no construimos confianza porque el Señor ya nos ha dado todo en su hijo por eso los apóstoles le dice en quien tenemos acceso en quien tenemos seguridad y en quien tenemos confianza como podemos construir una generación estable si emocionalmente hoy está poniendo la confianza en los hombres la gran mayoría de las personas que estamos acá seguramente que alguien te falló que alguien te decepcionó a veces muy fuerte tu papá tu mamá tu hermano siempre es alguien en la vida nos traicionó pero eso no es el cabacito de batalla para estar todos los días delante del Señor llorando porque el Padre el Padre eterno el Creador nos ha dado total confianza en su hijo entonces eso emocionalmente es algo que tengo que salir de ahí no es que este hermano y que este hermano y la hermana y este mundo es así vivimos en un ámbito de desconfianza hoy la gente nadie confía en nadie yo confío en la gente confío en mis amigos y no es porque la hemos construido porque la confianza no está en que yo puedo confiar en fulano en vengano porque no porque hay algo que nos ha hecho uno y es edificar la vida en el uno es edificar la vida en una comunión que tenemos nuestra comunión no está solamente porque tomamos mate juntos sino porque nuestra comunión está en su hijo en quien nos ha hecho uno cuando usted establece relaciones porque el hermano le hizo esto porque el hermano le dio esto usted está equivocado usted puede agradecer y damos gracia y lo celebramos y estamos recontra archimega agradecidos pero nuestra confianza está en su hijo por eso le digo a los novios no te olvides con la chica que hoy querés besar o que abrazás no es tu novia es tu hermana tiene un mismo padre el día que te olvide eso tenemos problemas porque dice que la esposa es hermana es coheredera juntamente de la gracia no la veas como algo tuyo es tu hermana en Cristo por eso el cuento de ese padre que el hijo se recibe de cura y le dice el amigo y como le vas a decir ahora a tu hijo padre o hijo es un misterio no sé pero a lo mejor en la iglesia le decía padre pero en la casa che portate bien el hijo ahora nosotros tenemos que saber cómo establecemos nuestras relaciones cómo se establecen relaciones se establecen porque estamos caminando en una unidad que no tiene que ver por nuestra alma sino está basada en una sangre en un hijo en su hijo que nos mantiene estable diga nos mantiene estable cómo puede ser que encontrás un hermano después de un año que no lo ve y te echa una piltrafa no porque no ha establecido una relación con Dios por eso dice acá en quien tenemos diga conmigo seguridad acceso con confianza por medio de la fe y por lo cual decirle que está al lado no desmayes por las tribulaciones del hermano al contrario animate más Pablo escribió a los filipenses y dice estoy contento porque los hermanos se animaron más a predicar el evangelio a pesar de mis prisiones mire este texto hebreos 4 16 acerquémonos dice como dice acá acerquémonos con que confiadamente al que al trono de la gracia para que para alcanzar que dice misericordia y que más y hallar gracia para el oportuno socorro otra vez lo mismo confiadamente confiadamente la gracia de Dios operando en nuestras vidas en la iglesia genera en nosotros confianza totalmente seguridad entonces hay seguridad en nuestra vida hay seguridad si te morís hoy voy a hacer bien humor negro si te morís ahora adónde vas tenés seguridad de salvación de eternidad tenés seguridad en el Señor claro que sí si uno nosotros decimos Dios es fiel porque hoy eximí este examen si uno es fiel porque te ayudó a rendir un examen es más estás rebajando la fidelidad de Dios a un examen no Dios es fiel porque hoy me salieron bien los análisis Dios no es fiel porque te salgan bien los análisis sus atributos su naturaleza su carácter fidelidad ahora a veces esa fidelidad no quiere decir que te salva siempre porque Sadrach y Mesach dieron un claro ejemplo ustedes saben que sonó hubo el sonido del rey y el rey dijo a Nabucodonosor que todos cuando escuchen el sonido se tenían que tirar de rodillas y adorar hacia donde estaban sonando y tres muchachos se quedaban parados pero acá en una mentalidad acá en la bulaya bueno pero si vos te vas a India o te vas a esos países vas a ver miles y miles de gente nos contaba Janina que muchas veces hay estampidas de gente no de animales de gente y hay mucha gente que muere porque cuando se junta se junta entre mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil diez mil personas caminando el que se cae muere pero imaginate esa cantidad de gente cuando escuchaban el sonido de la zampuña de todos los instrumentos de cuerda todo de cabecita al suelo y tres quedaban así y el rey dice hay tres muchachos ya que no se arrodilla ah si ya sabemos quienes son Sadrach Mesach tráiganlo saben que vamos a calentar el horno de fuego siete veces más calientenlo y ellos le dijeron sepa una cosa rey que si Dios nos saca de esto igual no te vamos a adorar y si nos quemamos ahí no hay ningún problema o sea ya vamos a poner las cosas bien claras por más que lo calientes nosotros no nos vamos a doblar si Dios nos salva vamos adelante y si no seguimos adelante porque esto no se detiene con nuestra muerte así que así que cuando los metieron ahí adentro ¿cuántos había? en vez de haber tres había cuatro y el cuarto era semejante al hijo del hombre y cuando los sacaron tenían menos olor asado que hagas hoy o que hagas mañana en tu ropa viste pasan tres días ¡pum! que olor a humo tiene esto ¡nada! ni se quemó una pestaña ¿quién no se ha quemado una pestaña prendiendo fuego? no, no haciendo asado ¿quién no se quemó alguna vez? ¡ah! me quemé Dios ¿no es cierto? ¡nada! ni olor a humo tenían porque en realidad cuando Cristo en nuestra vida se hace visible lo externo no nos gobierna aunque parece que tiene cierta autoridad pero ¿qué pasa? cuando nosotros encontramos en la gracia de Dios el socorro encontramos en su gracia que es Cristo nosotros expresado nuestra confianza la fidelidad de Dios no es algo que construyó porque a mí el Señor me sanó de esta enfermedad o porque a mí el Señor me dio esta mujer o porque a mí el Señor me ayudó al hijo esas son parte de sus atributos de su naturaleza de la expresión Dios no está tratando de formar en vos fidelidad porque Él es Él es amor por eso dice Pablo acerquémonos confiadamente pero eso en un contexto religioso donde la ley lo único que te ponía era culpas miedo temores acerquémonos al trono de su gracia claro nosotros con el domingo este texto tan leído este año y ya lo sabés pero la confianza es lo que no es lo que yo construí por mi fuerza por mi buena conducta que es parte sino por una gracia que opera todos los días en mi vida y que desbarata los planes y las estrategias del enemigo para detenernos para frenarnos para ponernos trabas dificultades cuando usted identificó más la verdad que la mentira la mentira será como un pavote que está tratando de distraerte porque no tendrá eficacia pero cuando usted está todo el día identificando los engaños del enemigo los engaños de estos estará detenido en ver y cada vez verá monstruos más grandes y cada vez verá cosas más grandes pero cuando usted está conociendo la verdad eso será como un tipo que está ahí tratando de distraerte pero no te generará nada porque estás enfocado en la verdad enfocado en la realidad gobernante sobre tu casa puede ser parte de artimañas pero nunca podrá detener a la iglesia siempre cuento de una nena que decía ella cuando el tentador viene a tentarme a mí yo no atiendo la puerta de mi casa yo envío a Jesús que abra parece un cuentito de escuelita de discipulado de niños pero es verdad no atiendas vos quien es el que realmente tiene la preeminencia en todas las cosas es el Señor para que el tenga la preeminencia en todo sea primero en todo no tengo más tiempo entonces decirle que Dios no está construyendo confianza contigo Dios ya la hizo ya Dios nos dio toda su confianza quien debo derribar mis miedos y las emociones soy yo bajo el gobierno del espíritu yo no soy transformado por una reunión soy transformado por una naturaleza que opera en mi vida que genera confianza que cada día me acerco confiadamente a un trono de gracia donde ninguna operación de las tinieblas tendrá sobre mi vida gobierno porque el gobierno de Dios se lo he dado al Señor en todas las áreas eso no quiere decir que pueden venir dardos del enemigo por eso Pablo toma un ejemplo del soldado romano que tenemos el escudo de la fe el yelmo de la salvación el cinturón todo el vestimenta porque hablaba de todas esas operaciones pero nada de eso tenía eficacia porque usted no es tentado y todos pasamos por eso pero su gracia es en sobremanera sobre nuestra vida decirle que está al lado vimos su gracia perdón vimos su gloria llena de gracia y de verdad decirle en estos días que puedan ver en tu casa que tu vida está llena de gracia y llena de verdad amén y voy a decirles algunas dos cosas tres más y quiero terminar vamos a ir a primera de Juan capítulo 1 verso 7 porque me gusta Juan estas cartas la carta de Juan 1 capítulo 1 verso 7 dice la palabra de Dios como nosotros construimos esta seguridad en nuestra vida primero cuando andamos en luz la palabra de Dios dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos diga tenemos comunión unos con otros diga y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si andamos en luz es decir seguridad viene a nosotros por estar en luz y no en esta luz de estar en Cristo por eso la primera la carta a Juan es luz es vida y es verdad esos son los temas luz es vida y es verdad porque andamos en luz porque caminamos nuestra vida está a la luz del Señor no hay nada escondido todo ha sido revelado delante del Padre y si hay algo que todavía en mí no está yo debo expresarlo delante del Señor y cada día es una oportunidad para acercarme confiadamente a ese trono como construimos hoy en medio de la inestabilidad emocional como levantamos un hombre una mujer estable en lo que vos lo podés ver de acá a tres meses y está igual y mejorado todavía o de acá a tres meses no yo ya dejé de creer porque la verdad que el pastor me falló el hermano me falló el otro anda hablando cualquier cosa el otro me debe plata y todas cosas humanamente que son parte de esta vida lo que pasa que a lo mejor cuando vivimos en la religiosidad eso le damos otra dimensión porque lo que estamos buscando es perfección pero cuando va a andar en el mundo te dice entre fantasma no nos vamos a andar pisando la saba ¿no es cierto? porque en el único lugar que se mata a los heridos a veces es la iglesia pero en un ejército un herido va a zona de liberación y sanidad pero cuando caminamos en el cuerpo el cuerpo no mata tus heridas el cuerpo las protege por eso Dios creó un sistema en el cuerpo que trabaja por eso a veces tenés que tomar antibióticos pero hasta por ahí no más porque todo el cuerpo tiene todos los anticuerpos para trabajar contra todo eso que está atacando a tu cuerpo y decimos faltan defensas bueno tendremos que tomar pero hermanos tenemos que saber que encontramos acceso encontramos seguridad cuando caminamos en luz segundo 1.6 dice la palabra de Dios si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla mentimos y no diga no practicamos diga no practicamos diga la verdad es algo que se practica ¿cuántos de ustedes eran buenos para pecar? yo conozco a varios acá y me han contado cada cosa que hacían cuando eran eran los capos de la noche pero nosotros ahora aguardamos dice guardamos aguardamos y diga decíle que está al lado estoy practicando la verdad no, no, no bueno algunos dicen estoy yendo al gimnasio como el gimnasio me cambió la vida bueno después una dime pero cuando vos practicás tenés la vida del máximo del máximo verdadero que es Cristo en nosotros amén por eso dice acá si decimos si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las tinieblas mentimos y no me gusta quiero que apliques esta palabra no practicamos la verdad vos te volvés experto en lo que practicás por eso cuando uno es experto en mentiras cree hasta sus propias mentiras dígame si alguna vez no le pasó que mintió tanto sobre algo que creyó que eso era verdad y si usted se junta con un mentiroso se lo hace creer que hasta eso es verdad pero sabe que es mentira pero entendemos nosotros que practicamos la verdad y practicar la verdad no solamente para mí sino entre nosotros practicamos la verdad porque hay gente que le decís la verdad y se ofende porque hay gente que le gusta que le mientan hay un libro que escribió Víctor Hugo Morales que dice mentime que me gusta me encanta ese título no lo leía el libro pero hay gente que le gusta que le mientan por eso busca la radio que le gusta aunque le digan la mentira mira el programa que le gusta aunque le estén diciendo la mentira ve las propagandas que le gusta aunque le mientan porque el hombre le gusta la mentira y cuando alguien dice la verdad ya lo critica un poco no, no es tan así así no puede ser que hace 40 años que está casado y que le ha sido fiel a la mujer no puede ser cuando mi hija se fue a casar la doctora le dijo sos virgen sí cómo puede ser tenés 20 y pico de años ah, sos virgen no te creo no, no porque así está todo entonces todas esas son cosas que se empiezan a ver como dije el otro día lo normal es que cualquiera practique una vida sexual fuera del matrimonio o engañe mienta no es cierto lo normal perdón lo común lo normal es que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios eso debería ser lo normal para la iglesia pero se volvió y gobierna lo común si todos lo hacen tercero primero de Juan 2 primero de Juan 2 entonces dice 2-3 y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo diga como él es puro diga se purifica para los puros todo es puro pero para los impuros no usted voy a decir algo medio vulgar no se caliente porque hay gente que vive con el doble pensamiento todo lo habla con doble sentido pero para el puro porque se purifica es puro se purifica a sí mismo es practicar la verdad es purificarse a sí mismo es dejar de autoengañarse y caminar en la verdad y decir Señor ayúdame a reconocer mis fallas mis errores mi inestabilidad emocional mi inestabilidad que es común hoy pero en el Señor no es normal la normalidad es caminar en una mente donde el Señor gobierna en una en un donde tenemos una entrada libre todos los días al trono de su gracia para confiar en Él no solamente hablamos sino oímos lo que el Señor nos está hablando decirles necesitamos más gente escuchando para que hablen lo que Dios les ha dado y primera de Juan 2.5 si lo podés poner así vamos un poco más rápido 2.5 dice la palabra de Dios pero el que guarda diga el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos diga sabemos diga sabemos que estamos en Él no estoy en la iglesia centro familiar de oración estamos en Él y eso nos tiene que ver porque guardamos su palabra la seguridad no es un golpe de suerte sino viene por guardar su palabra tu seguridad y mi seguridad que vamos construyendo cada día es por guardar su palabra y dice esto y sabemos sabemos porque estamos en Él no es que estoy ahora en centro familiar estoy en Él geográficamente estoy acá en este auditorio pero espiritualmente estamos en Él y guardamos su palabra y vamos a leer primera de Juan 2.10 perdón 2.5 al 10 pero el que guarda su palabra en este verdaderamente en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en Él el que dice que permanece en Él pero debe andar como Él anduvo hermanos no es escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y que más no nos pusimos de acuerdo y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas que aborrece a su hermano que puede ser su mamá que puede ser su papá que puede ser su novia que puede ser su novio su marido su hijo hermano hermano no es el que está acá solamente hermano puede ser tu propio hijo tu propio padre tu propia esposa que aborrece que rechaza todavía está en tinieblas el que ama a su hermano que no es el hermano Pepe que está acá el que ama a su hermano que puede ser su esposa su hija su madre su padre su pariente porque los parientes no los elegimos entonces el que ama a su hermano que dice permanece donde en la luz y que me hace y termino con él y en él que no hay tropiez que hay en él confianza seguridad esperanza y póngale todo las pimientas pimienta agreguele todo lo que tiene en él no hay tropiezo en otras palabras se ha convertido en una persona estable creo que es lo más difícil que se puede encontrar en una persona estabilidad emocional el que logra un cierto estado emocional esa persona es un capo el otro día fuimos a un lugar que está el el laberinto que hicieron la familia Bombal que son amigos de Borges de Jorge Luis Borges hicieron ahí en San Rafael cerca cerquita que se llama el laberinto en una estancia Los Álamos pues se llama Finca Los Álamos ahí está el laberinto que es todo de Libustrine y bueno ahí entra un rato te divertís un rato hay una torre que la hizo María Kodama para que en el nombre de Borges y Borges escribió en sus últimos días se lo voy a decir si yo hubiera vuelto a vivir andaría menos de traje andaría más tiempo de calecita jugaría más disfrutaría más la vida y un montón de cosas y Borges fue un gran escritor y todo lo que ya sabemos pero me estoy muriendo y ya eso no lo puedo hacer Pablo escribió su carta a Timoteo diciendo la verdad estoy se acerca el punto de mi partida pero sé que me espera una corona el Señor que ha guardado para mí ¿no es cierto? y ustedes léanlo después creo que no lo dije bien pero más o menos por ahí lo rumbié lo que quiero decir con esto ¿qué hace que nuestra vida se vuelva confiable estable en el Señor? es su verdad ¿cuánto de la verdad estás trabajando y cuánto de la verdad estás practicando? porque todo lo demás que no esté conforme y esto no es religiosismo ni tampoco fanatismo todo lo que no esté en la verdad en Cristo se vuelve totalmente inestable hoy está es más los apóstoles dicen que nosotros somos como la niebla hoy está y mañana no está es más nuestra vida por más que cuando me puse a ver cuándo había muerto Jorge Luis Borges no podía creer que murió en el año 86 o 87 no me acuerdo con exactitud cómo pasa el tiempo tan rápido porque nuestra vida es fugaz aunque parezca que vivamos muchos se va a ir cómo creamos cómo podemos entender la estabilidad y sobre todo si estemos en esta tierra procuremos una estabilidad que solamente nos da la vida que tenemos en Cristo Jesús y cuando pienso en estabilidad sabe que estoy pensando cómo se llama Miguel eso del que usan ustedes los albañiles que tiene un cosito al medio el nivel y vos lo pones así algunos albañiles no usan nivel así quedaron algunas paredes ¿no es cierto? esa es la casa que hay en Carlos Paz que vos entra y haces así bueno pero estable tenemos un nivel y a veces nuestro nivel interno no está bien pero no quiere decir que usted no pueda tener un estado de inestabilidad lo que quiero tratar de decir nuestra estabilidad la encontramos en su gracia porque Pablo dijo yo soy lo que soy pero no soy yo es su gracia que he operado en mi vida y cuando descubrí que yo también soy inestable me di cuenta entonces me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios para que repose sobre mí su gracia y Él en mí se haga visible se pueda ver que aunque soy un hombre lleno de defectos y de debilidades el Señor se ha glorificado en cada uno de nosotros Pablo dijo ustedes son mi gloria y la iglesia le había causado muchos problemas quiero que te pongas de pie en esta mañana ya ¡Gracias!